Investigación Si te puedo decir con orgullo que es el portafolio más completo del mercado en cuanto a la línea de cerdos Productos Cuando tú llegas no te es complicado ya decirles cuál es la línea que pueden manejar, ya lo tienen en su pensamiento, la conocen Y servicios efectivos La gente nos recibe muy bien, tenemos bastantes comentarios, tenemos una muy buena interacción Y la verdad es que siempre nos hemos sentido muy orgullosos de la marca que representamos Estos son los tres pilares que caracterizan a Purina En Sinergia estos elementos trabajan para ofrecer nutrición de calidad y opciones para el manejo óptimo de las granjas Un aspecto fundamental para proveer una atención completa es el acercamiento con el cliente De esto nos habló su equipo de trabajo en Porcicultura.com Podemos tener productos que van diseñados para el traspatio, productos que van diseñados para una producción media e incluso hasta para la industrial Llegamos a través de nuestra redistribución con un portafolio de productos muy muy amplio Esa cercanía la cubrimos con productos muy especializados Con investigación y más de 65 años de experiencia en nutrición animal como base Todas las líneas de Purina aseguran un valor agregado y diferenciado para la porcicultura mexicana Pues como fortaleza podemos atender con prontitud cada uno de los segmentos del mercado Poder estar en cercanía muy práctica y con prontitud al estar precisamente ubicados en todos los rincones del país Y gracias al compromiso de sus distribuidores que se desempeñan en puntos de venta en todo el país Es posible llegar a las regiones más importantes para la porcicultura nacional Si tiene necesidad un especialista, el distribuidor va a ser el intermediario con nosotros, con la compañía Para poder arrimar la persona adecuada al gerente, al especialista, a la persona calificada que puede ayudarlos a ustedes En palabras de sus colaboradores, esto obedece a la atención continua por parte de la firma Y los nuevos canales de comunicación para mantener un servicio personalizado Llevamos ya algún tiempo tratando de desarrollar lo mejor posible la parte digital Tanto con redes sociales, algunos sitios que tenemos Para estar al día a día cercanos a nuestros clientes y a nuestros distribuidores Con todas estas estrategias de acercamiento y un equipo comprometido Pues la verdad es que invitamos a todo el gremio porcícola a que nos buscan Purina se dispone a atender la nutrición y la producción porcícola en nuestro país Y estamos inmediatamente contactándolos, ya sea con alguno de nuestros distribuidores o con nuestra fuerza de ventas Tomando en cuenta las necesidades particulares de cada granja, las distintas plataformas de contacto y comunicación Y lo vemos en las redes sociales, la gente aprecia mucho que hagamos estas cosas Pero sobre todo el que les estemos ofreciendo esta información Esto con un enfoque en el bienestar animal Y siempre pensando en la rentabilidad de los porcicultores Hoy en día tenemos gran forma de poder estar cerca de ustedes cuando nos necesiten ¡Gracias! 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 Gracias.